Cordial saludo gente de Canal Capital, desde el lugar donde se hacen las entrevistas a los invitados, directores, actores y gente famosa que viene a la edición 63 del Festival de Cine de San Sebastián, para todos ustedes con este quinto informe sobre lo que pasa en el 2015 en este importante Festival de Cine. Bueno, vengo de una familia de gente que se ha dedicado al cine, mi abuelo era productor, mi papá es director, yo de niño crecí en el mundo del cine, en los rodajes de mi papá, Luis Buñuel era amigo de mi papá, iba bastante seguido a mi casa y sí, Luis Buñuel me regaló un arma cuando yo era chico. Tuvimos el placer de hablar con el señor Gabriel Rivstein, cineasta mexicano, hijo del gran cineasta mexicano Arturo Rivstein, que produjo más de 40 películas en Hollywood en muchos lugares del mundo, y que este año presentó en Berlín su primer largometraje como director, que se llama 600 millas, que es una película contundente sobre el tráfico de armas entre la frontera de Estados Unidos y México. Dos grandes actores, uno mexicano y uno norteamericano como Tim Rupp, interpretan uno a un policía que pretende descubrir ese negocio oscuro del tráfico de armas, y el mexicano, el joven, el último eslabón de la cadena, como lo dice Gabriel Riste, encargado de llevar las armas a México. En alguna exhibición de la película donde un público europeo estaba muy sorprendido de que fuera tan fácil comprar armas en Estados Unidos, como que no se suele contar eso, y es así, yo fui muy riguroso en cuanto a la veracidad de contar las cosas como son, así de fácil es comprar armas en Estados Unidos y así de fácil es llevarlas a México, es real, no estoy inventando nada, y muchos públicos se han sorprendido mucho de eso, así como señalas de repente esta ruptura familiar, yo recuerdo mucho en Cartagena, de hecho un público que estaba muy shockeado de que pudiera existir eso, y pues es real también, o sea, la reacción que ha provocado la película a mí me, pues no me deja de interesar y de divertir. 600 Millas ganó en el Festival de Cine de Berlín de este año el mejor premio a Ópera Prima, y aquí se encuentra en San Sebastián presentando y completando el bello panorama que hay de películas latinoamericanas este año en San Sebastián. Soy Gabriel Ripstein, director de la película 600 Millas y les mando un gran saludo al espejo. No se olviden que Bogotá y Colombia son cine, hasta luego.